Hoy y mañana no habrá actividades en las escuelas universitarias y en la Facultad de la Universidad Nacional de Catamarca en reclamo de una mejora salarial. Los docentes universitarios reclaman la inmediata convocatoria a una reunión de la Mesa Nacional de la Negociación Salarial del Sector para tratar los temas específicos de recomposición salarial. Por otra parte, se anunció que si no hay respuestas realizarán otro paro de 48 horas los días 8 y 9 de abril con acciones de protesta. El último congreso que tuvo la Conada Histórica resolvió un paro de 48 horas para los días 27 y 28 de marzo y si no tenemos respuesta que lo que estamos ansiando todos los docentes nacionales de las universidades es otro paro el 8 y 9 del mes de abril. Creo que esta situación nos está llevando a los trabajadores universitarios a tratar de resolver este conflicto ya que no hemos sido convocados ni tampoco llamados por el Gobierno Nacional o por el Poder Ejecutivo así que estamos a la espera de eso y la única vía que nos queda es la acción directa para tratar de destrabar el conflicto que venimos viviendo ya de varios años. ¿Qué se reclama en esta oportunidad? En este momento estamos haciendo un reclamo salarial estamos exigiendo 5.800 pesos para el cargo testigo eso significa para el trabajador docente que recién se inicia y de ahí se aplique el nomenclador docente estamos exigiendo el no impuesto a las ganancias a los salarios de los trabajadores estamos exigiendo que las asignaciones familiares no tengan un tope y evidentemente mayor presupuesto universitario para todo el sistema. ¿Qué lugares se ven afectados por esta medida de paro? No, en este caso son más de 22 universidades que vamos al paro nacional y también los niveles preuniversitarios. ¿Hasta el momento no avanzan las negociaciones en cuanto a este posible incremento salarial? No, a nivel nacional no estamos totalmente trabados no hemos tenido convocatoria por parte del Poder Ejecutivo en este caso el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias así que no sé hasta cuándo vamos a estirar este conflicto. Lo último que le consulto tiene que ver con estas reuniones que se vienen manteniendo con el Rectorado ¿Cómo están encaminadas? No, están bien encaminadas, la agenda está abierta se está requiriendo toda la documentación necesaria para ir discutiendo y para ir zanjando la problemática que hizo también que los niveles preuniversitarios de la Universidad Nacional de Catamarca entregan un plan de lucha. ¿Qué modalidad tiene el paro en el día de hoy? No, es paro total de actividades. No, 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 no ¡Gracias!